¡Oh, Dios! ¡Juan del Flaco! ¡Pero que siga el party! ¡Uh, uh! ¡Juan López Sánchez! ¡Hasta punto, punto! ¡Angelito! ¡Junillo! ¡No tengo mamá la playa! Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Que yo me acuerde de mi cama Yo manejo en otra ajena Lara y Lara Yo manejo en otra ajena ¡Ahí, Pilar! ¡Oh, Dios! ¡Pricha Castaño! ¡Mi solución! Esa mala maña mía Si me tiene entusiasmado ¡Mamino! Esa mala maña mía ¡Ay, mamá! Si me tiene entusiasmado Que yo me acuesto solito Yo manejo acompañado Lara y Lara Yo manejo acompañado ¡Sí! ¡Mamino! ¡Erge Boluñez! ¡Mayor Baloy! ¡Sí! ¡Emanaza Occhi Sánchez! ¡Oh! ¡Nos pilares! ¡José pilares! ¡Vamos al eco noco nuevo! ¡Vamos al eco de maíz! ¡Vamos al eco noco nuevo! Me huele a pan de maíz Me huele a mucha chalita Acabada de subir ¡Ay, ay, ay, ay! Acabada de subir ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡El perrito Jaú Jaú! ¡Adiós, bebé! ¡Vamos! ¡Aunca de bonito, prodigio! ¡Aunca de bonito, prodigio! ¡Oye, eso, familia! ¡Aunca de bonito, prodigio! ¡Aunca de bonito, prodigio! ¡Aunca de bonito, prodigio! ¡ changer ! Música Música Esta es una bobería Esa es una bobería Yo no tengo mala maña Yo no siento fullería Ay que mala maña Ay que mala maña Ay que mala maña tengo yo Ay que mala maña Ay que mala maña Ay que mala maña tengo yo Tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo, tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo, tengo yo 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 Tengo yo, tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo, tengo yo 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 Tengo yo, tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo, tengo yo Yo, yo, tengo yo, tengo yo, yo Tengo yo, tengo yo, tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo, tengo yo, tengo yo ¡Yo, stimmt, yo, tengo yo, tengo yo, tengo yo, tengo yo, tengo yo Gracias.